Gladiadores, dice el tema de hoy. Atención a aquellos que desean meterse a gladiadores. Derón mandó a erigir su propio circo en la orilla derecha del Tíber, en los jardines de Agripina, allí por donde hoy están San Pedro y las columnas de Bernini. Esta obra era de menores dimensiones que el circo máximo, que estaba por ahí cerca también, y se levantó porque el circo máximo solo servía para las carreras de carro. El circo máximo era un hipódromo, y tenía la gran capacidad, probablemente 200.000 espectadores. Pero no servía para las luchas, y para pelear con las fieras, y para que las fieras ingirieran a las personas. Porque tal como sucede con los hipódromos, tenía una gran extensión para permitir que los carros dieran vueltas una y otra vez. Y no tenían la forma de una arena, que fue clásica, en los círculos posteriores. El coliseo que hoy conocemos todavía no estaba construido, porque me parece que lo construyó despacio. Pero bueno, este estadio permitía que se celebraran los combates de gladiadores, que era el entretenimiento predilecto en la Antigua Roma. No es posible reconstruir con exactitud ese edificio, porque al final lo utilizaron como cantera, como sucedió con casi todos los edificios de la Antigua Roma, y ya medio se olvidaron dónde lo habían puesto. Hoy no quedan ni los cimientos. Casi todo se usó como material de construcción para las diversas ampliaciones de la iglesia de San Pedro. Desde los días de la República, en Roma, los criminales no eran ejecutados. Esto digo como antecedente del oficio del gladiador. Los criminales no eran ejecutados, sino condenados a luchar con las fieras o con los gladiadores. Si lograban sobrevivir, obtenían su libertad. Si morían, como si se tratara de una ordalía, se consideraba un justo castigo. Los antecesores de Nerón, desde la terminada de la República, los emperadores anteriores a Nerón, Claudio y Calígula, auspiciaron, en realidad Calígula y Claudio, auspiciaron las luchas. Cuentan que Calígula hizo arrojar a la arena a un espectador que había concurrido a los juegos ataviado con un manto demasiado distinguido de púrpura que atraía todas las miradas. Entonces Calígula le dio bronca y lo arrojó a la arena para que peleara con los gladiadores y aquel petimetre, aquel lechuguino, encontró una muerte miserable. Esiopróculo, que era hijo de un oficial y un famoso galán, también se ganó los celos de Calígula. Fue expulsado de la tribuna y debió primero pelear con un gladiador Trasio, los más clásicos, ¿no? Y luego con un griego, que estaba provisto de muchísimas armas. Después venció a ambos este galán. Los venció a los dos, al Trasio y al griego. Entonces el emperador ordenó que los trasladara. Así que ganaste peor. Dijo Calígula, que era una persona poco recomendable. Aunque parezca curioso, en sus años inaugurales como emperador, a Nerón no le gustaban las luchas de gladiadores. Al principio trató de suplantar los combates por otros acaso más grandilocuentes, pero también fingidos. Eran combates de mentiras. Cuentan que en un estanque, lleno de animales marinos y de agua, desde luego, ofreció el simulacro de una batalla naval. Otra atracción fue el combate a espada entre 400 senadores y 600 nobles romanos. Claro, usted dirá, ¿que era en serio? No. Estaba todo ensayado. Y fue una sensación, porque hasta entonces solo combatían como gladiadores los esclavos y los presos. Pero todo aquello era un acomodo. La novedad duró poco. En realidad, en toda la historia de Roma, los emperadores nunca lucharon, los nobles nunca lucharon. Los que luchaban eran los gladiadores, eran profesionales, eran esclavos. No sucedió como en otros pueblos donde la nobleza luchaba. Por ejemplo, Grecia. Bien. A medida que el imperio se fue expandiendo, fueron llevados a Roma, en calidad de prisioneros, individuos cada vez más extraños. Usted podía encontrar en la arena, Rolón, pilirrojos de Britania y Galia, rubios del Rhin, morenos de Mauritania, negros del interior del África, hombres de cobre de Singapur. Agrego yo y es mentira. Nunca hubo un hombre de Singapur en el circo romano. En la época de Nerón, incluso se organizaron por primera vez luchas entre mujeres. Ah, qué lindo. Ah... Este... Con la exclamación Aves César, los que van a morir te saludan, los gladiadores entraban en la arena. Cuando uno caía afinado, se abría una puerta en uno de los costados de la arena y un esclavo entraba a todo lo que da. Le ponía un hierro caliente, un hierro candente en realidad, sobre el cuerpo del desplomado, para hacerse orarse de que el gladiador no se hacía el muerto. Porque había algunos que, viendo que les iba mal, se hacían los mortadelas. Pensando que, finalizada la lucha, iban a poder escurrirse por algún... por alguna puerta lateral, cuando terminara el público de prestarle atención. Pero no. Cuando caías en tierra y ponías cara de muerto, que es una clásica expresión del teatro y también de las luchas, entonces venía este funcionario con un hierro candente y te lo ponía. Entonces, aquellos que no tenían bien ensayado su papel de muerto, inmediatamente decían lo siguiente, ¡ay! Y hoy es cuando todos decían, ¡no está muerto! gritaban todos y procedían a decapitarlo, toda vez que una vez separada la cabeza del tronco de una persona, resulta muy difícil que la muerte sea fingida. En tiempos de Nerón, había en Roma dos mil gladiadores. Recibían las armas en el momento del combate y después las tenían que devolver. Se los trataba con dureza, pero no les faltaba comida, ¿no? La dieta de los gladiadores se basaba principalmente en platos de cebada y puré de alubias. Ajá. Puré de alubias. ¿Quiere usted un puré de alubias? Bueno, sí. Sí, es una especie de fainado. ¿Qué será eso? Claro. Por otro. Lo sometían también, no, lo sometían también a masajes y fricciones para forzar el desarrollo de la musculatura. Detrás de los muros de las escuelas de gladiadores se desarrollaban dramas monstruosos que rara vez se conocían en el exterior. Séneca contaba la historia de un gladiador que camino a la arena metió la cabeza entre los rayos de una rueda para quebrarse el cuello. Solo para para matarse porque estaba descontento con su vida. Tácito supo de un desesperado intento de evasión de los gladiadores en Preneste en el año 64. La víspera de su presentación se ofrecía a los luchadores un gran banquete. Bajo estricta vigilancia le daban comidas que no habían visto en años, nada de puré de alugas. Corría el vinardo a raudales, había mujeres, una verdadera orgía, unas orgías feroces. En aquel entonces no había aquel plurito de que el deportista tenía que mantener una cierta compostura en los días anteriores, que la dieta, que acostarse temprano, ¿no? La concentración. ¿Qué concentración? Ahí vino y poroto y mujeres y cañones de crema pastelera. Digo yo, no sé si habría, pero se me ocurre. Bien. El gladiador que lo deseaba podía participar del desenfreno hasta que despuntara el día y se abrieran las puertas del circo. Cuentan que eran reuniones un poco melancólicas porque todos tenían miedo de morir al día siguiente. Y muchos de ellos, muy borrachos, se la pasaban despidiéndose y eso en realidad entorpecía a las orgías. Cuando usted se pone melancólico y propenso a la despedida en una orgía, la orgía fracasa. La despedida no forma parte estricta de la orgía. Cuando usted empieza a despedirse, la orgía se arruinó por completo. ¿Me entiende? Sí, sí. ¿Qué gracia hay de sexo feroz, de lujuria irrefrenable? El tipo dice, bueno, este cuerpito está muy lindo. Bueno, esto produce en los demás participantes es una especie de anticlímax. Una sensación de fracaso. Dice, bueno, yo también me voy. ¿Para dónde vas? Para allá. Claro, bueno, vamos. Para allá, bueno. Arrancá vos. Todos van para allá. En orgía nadie va para allá ni para acá, justamente. En orgía consiste en que nadie sabe cuándo va o cuándo viene. Bueno, bien, enseguida empezaba la lucha. Llamo la atención sobre la lucha con fieras, que era una particular variedad de los combates de gladiadores, ¿no? Se dice que Marco Fulvio Nubilior, el vencedor de los cetolios, organizó en Roma en el año 181 a.C. el primer espectáculo con fieras. Al comienzo era un espectáculo inocente, mostraron ahí unos lagartos, pero luego degeneró. Al regresar de tierras lejanas, los romanos traían animales exóticos como testimonio de sus hazañas. Llegaban con leones, osos, panteras, cocodrilos. Al principio los exhibían en jaulas, pero bien pronto fueron integrados a los juegos circenses y los gladiadores debieron enfrentarlos. ¿Qué? Mostrarlo en una jaula. Vamos a pelear contra el oso. Augusto dicen que hizo masacrar en un total de 26 funciones 3.500 animales. No existían entonces reclamos ecológicos. Cuentan que incluso los cartagineses, los libios y los egipcios, los africanos en general, auspiciaban las capturas de las fieras para cultivar sus campos con menor riesgo. Había en ese entonces en el África muchas fieras. Entonces vos estabas cultivando porotos, por ejemplo, o agachado cosechando papas y venía por detrás digamos un tigre y te comía. esto producía un gran menoscabo en la agricultura. La ingestión de agricultores por parte de las fieras. contemos para cerrar este informe que con la participación de las fieras en la arena se produjo un error, un descuido. Sucede que algunos agladiadores aprendían a maestrar a las fieras. Entonces cuando se enfrentaban con ellas las obligaban a ir a menos. como quiera que sea también se utilizaban las fieras amaestradas para algunos actos pomposos. Por ejemplo, Marco Antonio se lució en compañía de la actriz Citeris en un carro tirado por leones. Ese es un zulqui, ¿eh? Imagina un zulqui con dos leones. Algunos conseguían que los toros se pararan en dos patas. Ah, eso no lo he visto nunca. Bueno, que los elefantes se arrodillaran ante el emperador, eso sí. El elefante es arrodillado. El elefante se arrodilla, yo eso he visto. Pero toros paraban en dos patas, Jamás. Mire que en las corridas de toros ¿qué les costaría? Sí, claro. Hacer parar al toro en dos patas. Pero yo no he visto nunca. Para mí es mentira. Caballo sí, pero toro no. El caballo sí se separa en dos patas, pero el toro no. Animales que no se paran en dos patas. A ver. La serpiente. El cocodrilo tampoco. Para mí sí. ¡No! ¿Cuántas patas tiene el cocodrilo? Cuatro. Cuatro o seis. Cuatro. A mí me parece que tiene seis. ¿Cómo seis? Tiene seis. No, cuatro. Le convendría seis. ¿Por qué? Por el largo. Porque está arrastrando mucho la panza. Sí. ¿Le convendría dos patas en el medio? Andaría mejor. Está mal terminado el cocodrilo. Sí, sí, sí. Bueno, ¿a quién quiere dedicar esta crónica deportiva, podríamos decir? Yo al galán ese que le ganó a... Que le ganó al tipo, al pintón y al valiente. Al tracio y al otro, ¿no? Sí. Había distintas clases de gladiadores, ¿se acuerda? Estaba el retiario, que era... O el reciario, decimos nosotros. Tiene que ver con la red. Trabajaba con una red. Y con un tridente. En una mano la red, en la otra el tridente. Y la técnica consistía en... En dejarte atacar y enredarte en un momento con la red. Y cuando estabas atorado en tus movimientos, entonces te ensartaba con el tridente como churrasco de croto. Ajá. Como se decía ya. Pero el... El más clásico era el gladiador tracio, que era espada y escudo. Espada y escudo. Y era mucho más eficaz que el reciario. El reciario era más lento. Te imagínese. Con la maniobra. Era más lento. Y con un... Con un trinche de choricero. Sí. Qué sé yo. Había un tipo con una espada y no le daba mucho a su mundo. Ajá. Los reciarios eran más pesados y los tracios, que eran los tipos con la espada y el... Y el escudo eran más rápido. Más fácil. Sí, sí. Más eficaz. Discúlpeme. Yo si tengo que hacer una apuesta voy al retiario. ¿Usted va al tracio? Al retiario, sí. Digo, al tracio. Al tracio, disculpe. Bueno. Pero usted, ¿a quién se lo dedicó? Al galán. Al galán, aquel. Al... Esio Próculo. Uh-huh. Que tenía un lindo nombre también. Sí. Sí, sí. La señalaba luego. Salvado apenas por un acento. Bien. Ja, 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 ja. Bien. Hemos resuelto que el tango que venga a mueblar esta charla en virtud de la cobardía de los emperadores que no se atrevían ellos a pelear y mandaban a sus escribientes sea justamente el tango que se llama Cobardía. Cobardía es un bellísimo tango de charlo que escucharemos en la versión de Carlos Carmen. Adelante. Gracias.